Hola, continuando con el curso de anatomía para los guitarristas, vamos a hablar del extensor corto del pulgar. Este músculo pertenece al plano profundo de la parte de atrás del antebrazo. Es decir, la parte posterior. Lo voy a colocar en su lugar. Ya está colocado en su sitio. Se trata de un músculo que se inserta por arriba en el cúbito y también en el radio. Desciende y su tendón llega hasta la falange más cercana al cuerpo. Es decir, la falange proximal del pulgar. Su función es realizar la extensión del pulgar, el cual la realiza tironeando sobre dicha falange. Este entonces es el extensor corto del pulgar. Y eso es todo por ahora. Gracias. Gracias. Gracias.